El Espíritu Santo Le bendigo Oro por ustedes Que estén coronados de bendiciones De amor, de gracia ¿Por qué no levanta su mano al cielo? Invita al Espíritu Santo de Dios Una vez más, eso es Eso es, eso es Tenga una experiencia con Jesús Tenga una experiencia con Jesús Eso es, eso es, eso es Invita al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Te invitamos Una vez más a esta reunión Esta no es la reunión de Maranata No es la reunión de Enahún Rosario Esta es la reunión de Jesús Eso es, empieza a orar fuertemente Oh Espíritu de Dios Siga orando fuertemente Siga pidiendo que el Espíritu Santo Manifieste el reino de Dios Manifieste la gloria de Dios La gloria de Dios Santo es el Señor En el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Repita conmigo En el nombre De Jesús Estamos reunidos En el nombre De Jesús El Espíritu Santo Está en este lugar Nos está dirigiendo Nos está Energetizando La palabra de Dios Nos trae fe La palabra de Dios Nos santifica Nos prospera Nos sana Nos hace mejores personas Yo estoy listo Para recibir Todo lo que Dios Tiene para mí En el nombre de Jesús Yo declaro Que mayor es El que está en mí El que está en el mundo Ninguna arma Forjada Contra mí Contra esta iglesia Contra mis pastores Prosperará Somos gente De destino Somos gente De visión Somos gente De gloria Y aún no hemos visto Las cosas grandes Que el Espíritu Santo Está por hacer En este lugar En esta iglesia En este En este Panamá En el nombre de Jesús Si lo crees Denle una Ofrenda de aplausos A Jesús Gloria Yo le decía Hoy a mi compañera De tantos años Que hemos pasado juntos Y yo le decía Estamos aquí Para Dejar un legado Un legado De lo que es Iglesia Un legado De lo que es El Evangelio Un legado De lo que es El Reino De Dios Y yo le decía A ella Estamos comprometidos Con eso Y nada Ni nadie Ninguna cosa Nos va a desenfocar Escuche esto Ninguna cosa Nos va a desenfocar Yo quiero que usted Entienda esto Con todo amor Y con mucho respeto Amo a todos Los pastores De este país Oro por ellos Ninguno de ellos Me llamó aquí Amo a todos Ustedes Que han venido aquí Algunos ya se han ido Pero otros siguen Se va uno Y vienen diez Así que eso Sucede esto Ok Con todo respeto Ninguno de ustedes Me trajo aquí Bueno Algunos si me trajeron Orando Pero después que me trajeron Orando Ellos se fueron O sea que están Contradiciendo Sus propias oraciones Entiende Así que Aquí estamos Mi esposa y yo Estamos aquí Para proclamar El Reino de Dios Le decía Al Pastor Joel Que por cierto Nos ministro Maravillosamente El lunes Un aplauso a Dios Por lo que Dios Está haciendo En este muchacho Y es La Biblia dice Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros El carnal Dice que eso es cepillo El espiritual Dice que eso es honra Hay una gran diferencia Entre honra Y cepillo Yo no doy cepillo Yo doy honra Y si alguien la tiene Se la doy Y si alguien no la tiene No se lo doy Ni por fe Pero cuando yo veo Gente que van a hacer Una diferencia Y que tienen Un llamado Sobre su vida Le damos gracia Al Señor Por cada uno De ustedes Cada familia Que está aquí Amén Cada familia Que está aquí Les amamos Les queremos Estamos aquí Para Estamos sembrados Aquí Para hacer La voluntad De Dios Y usted no tiene Idea de las cosas Que Dios va a hacer Usted no tiene Idea Cosas que Ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido El corazón Son de hombre Son las cosas 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 Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Cuanto aman al Señor Son para usted Gloria a Dios Amén 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 Ore por mí Diez segundos Amén Amén Wow Están listos Para orar Gloria a Dios Declaro en esta noche Que soy el mensajero Del Señor Para ustedes Yo soy La voz profética De Dios Para ustedes Yo soy el mensajero Del Señor Para ustedes Dice que hubo Un hombre enviado Por Dios Yo soy el hombre Enviado por Dios Por ustedes En esta noche En este lugar En esta iglesia Otros lugares Tendrán otros mensajeros Pero ustedes Tienen este Que es muy elegante Que está Afrente de ustedes Un mensajero Que les ama Un mensajero Que les respeta Un mensajero Que les quiere Un mensajero Que nunca Lo llamará a su casa A pedirle una ofrenda Un mensajero Un mensajero Un mensajero De integridad Un mensajero Con una trayectoria De 40 años Me glorio en el Señor Un mensajero Sin un Sin un Sin un Complot O sin un Revolu sexual O un revolu económico O un revolu Doctrinal Un mensajero Que por la gracia De Dios Me he mantenido Fiel al Señor Y lo que Y no voy A dañarme Hay hermanitas Que me llaman Y me dicen Papá por favor No se dañen Yo digo Es muy tarde Si cuando era Ignorante Y joven No me dañe Ahora que Dios Me ha dado Una experiencia No voy a dañarme Es más Me pasa como El vino Que entre más viejo Y tengo Una gente Hermosa Una gente Maravillosa Una gente Que Dios Me ha dado Una gente Que tienen Un destino Profético Una gente Que saben A donde están Que están Haciendo Y para donde van Yo estoy hablando Con esa gente Si o no Así que yo declaro Que esta noche Que soy el mensajero Del Señor Enviado Para proclamar La palabra De vida Enviado Para edificar Esta iglesia Enviado Para sanar A los enfermos Para libertad A los cautivos De toda esclavitud Demoníaca Y religiosa Son casi iguales Yo declaro Que el Espíritu Santo Me dará Sabiduría Que no podrán Contradecir Los adversarios Del puro evangelio La palabra Que sale de mi boca No volverá A Dios vacía Todo lo que Dios quiere Y ahora Señor Conceda a tu siervo Conceda a tu siervo Que con todo De nuevo Hable tu palabra Sin tapujos Con libertad Con ternura Con belleza Con elegancia Mientras extiendes Tu mano Para que se hagan Sanidades Y señales Y prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles al Señor Ayudándoles al Señor Y confirmando Y confirmando la palabra Con las señales Que le seguían Ellos salieron Ellos predicaron Ellos hicieron su parte No somos responsables De resultados Somos responsables De obediencia Y cuando Dios Se encuentra Un alma obediente Cuando Dios Se encuentra Alguien Y yo estoy Estudiando un mensaje Que se va a llamar Jesús tiene fe En la gente Quizás lo predico El domingo por la mañana Jesús tiene fe En gente Que los expertos No tienen fe en ellos Pero que importa La opinión De los expertos O que importa La opinión De los que saben mucho Dios mira el corazón Aleluya Así que usted Es candidato Para ser usado Por Dios Y el hecho De que usted De que usted Sea mujer No indica Que usted no puede hacerlo Yo le escribía Hoy a una mujer Que está por allá Levantando una iglesia Por allá En una isla Del Mediterráneo De España Y me decía Estoy sola La familia Me dejó Pero por alguna razón Me identifico Con lo que tú predicas Es una muchacha Bastante joven Entonces Yo le decía Al Señor ¿Por qué me gusta? Yo le pregunté Al Señor ¿Por qué me gusta Tanto como predica Un rosario? Él dice El Señor Me contestó ¿Sabes por qué Te gusta mucho? Porque Él Se parece mucho A mi hijo Jesús ¿No salió por ahí? Diciendo que yo Dije eso Yo no dije eso Yo estoy reportando Lo que alguien dijo Y yo digo Amén Aleluya 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 Estamos entrando Estamos entrando En otra dimensión De esta iglesia Estamos entrando En la dimensión De concientizar Los ustedes De quienes ustedes son Estamos entrando En la dimensión De sacar De ustedes Toda pista De religiosidad Y todo aquello Que impide Que usted camine A la altura De su herencia Y todo aquello Que impide Que usted entre A su Canaán A su tierra De promesa Que me escuche El mundo entero Nahún Rosario No cree en el Evangelio De la pobreza Tampoco No hay tal cosa Como Hay gente Que Que atacando La prosperidad Predican El Evangelio De la pobreza No, 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 no Tampoco creo En el Evangelio Del sufrimiento Aunque creo En quebrantamiento Yo creo En el Evangelio Del reino En el Evangelio Del reino Hay una provisión Absoluta Ustedes van a aprender A ser santos Sin ser santurrones Amén Van a aprender A ser bendecidos Sin ser avaros Van a aprender A resistir al diablo Sin ser exorcistas Aleluya 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 Yo dije Aleluya Oh Gloria Prepárese 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 Que estamos entrando En una nueva etapa Porque así que Dios Se mueve Hay que moverse Con la nube Hay gente Que se quieren quedar En un año atrás Cuando podemos volver Al salón pequeñito Yo no voy para allá Allá solamente voy A ver a los niños Ay pero si Allá era tan Tan cozy Tan cómodo Porque usted podía Abrazar a todo el mundo Y usted Empezaba la oración Usted cantaba Usted ese todo Si, si, si Pero eso fue un año atrás Entiende Una pregunta Todavía usted está Gateando como cuando Era un bebé Todavía usted anda Por ahí con un bebé Con un bobo O con un tete Ah, ah ¿Por qué? Porque cuando era niño Hablaba como niño Actuaba como niño Pensaba como niño Pero cuando yo fui hombre Dejé lo que era de niño Llamar a nata No es bebé Ya estamos caminando Y ya pronto Vamos a volar Como águilas Alguien dice Nos está dando Un pep talk Llámelo como usted quiera Yo le llamo Fe Yo le llamo Llamar las cosas Que no son como si Fuesen Yo le llamo Desatando el poder Que actúe en ti Gloria Si usted tiene la oportunidad Mire el mensaje Que yo prediqué En Medellín El martes El martes Pero Apriétese bien La correa Porque se le pueden Caer los pantalones Gloria Vamos a 1 Corintios 11 23 al 26 Por favor Anunciando la muerte Del Señor En la Santa Cena Y no es nada Tétrico Es algo glorioso Anunciando la muerte Del Señor En la Santa Cena Usa la presión En la Santa Cena Porque Casi ningún religioso Entiende la palabra Santa Comunión Creen que es una palabra Católica Yo recibí del Señor Que es la redención Que tuvo la mayor revelación Que no tuvieron los otros apóstoles Que aunque andaban con Jesús Estaban con Jesús Tres años con Jesús Pero el problema de ellos Era que ellos siempre Conocieron a Jesús Según la carne Por eso Pablo dice A nadie conozco Según la carne ¿Sabe el que me entiende a mí? El que no me conoce Según la carne Si usted me conoce Según la carne Usted va a recibir De mi carne Y se va a decepcionar Con mi carne Con mi persona Pero si usted me conoce En el Espíritu Usted va a ver La belleza Y la gloria Del Espíritu que hay en mí Que por cierto Hello, hello Que por cierto También está en ti Porque el mismo Jesús Que está en mí Está en ti El mismo Espíritu Santo Que está en mí Está en ti El mismo poder Que se me dio a mí Se te dio a ti Por eso Tú nunca me vas a ver A mí Glorificando un don O glorificando un oficio Aquí estamos Para glorificar A Jesús Oh gloria Pablo recibió La revelación de Jesús Que nadie recibió Jesús se la reveló Como a nadie Así que Las palabras de Pablo Tienen mucho peso Fíjense que dice aquí Yo recibí del Señor Él no dice Yo lo recibí de Pedro Que estuvo ayer A Santa Cena Ahí yo puedo quedar La tarde entera E ignorar Todos mis puntos Del mensaje Y predicar ahí Una hora y media Yo recibí del Señor Una pregunta ¿De quién tú estás recibiendo? No, yo lo estoy Yo lo estoy recibiendo De la cultura evangélica No, yo lo estoy recibiendo De la cultura pentecostal Yo estoy recibiendo De los clásicos De los padres No, 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 no Yo recibí del Señor Yo quiero que esta iglesia Aprenda a recibir Del Señor Aleluya Diga Vamos a recibir Del Señor ¿Sabes que lo que somos Hoy aquí Es porque lo hemos recibido Del Señor? Yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Una pregunta ¿Qué tú estás enseñando? ¿De quién lo recibiste? ¿Qué fue lo que recibió Del Señor? Fíjense Eso indica que Él recibió una revelación Una revelación Del Señor Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto en mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto en memoria De mí Así mismo Tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Ese nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebáis En memoria De mí De ustedes Han sido preparados Y han sido instruidos Y han sido iluminados En el significado De la copa En el significado Del pan Y han sido Demasiado bendecidos Digo Si es que usted Tiene oídos para oír Porque usted puede estar Sentado al lado mío A cinco pies de mí Y usted no va a entender Lo que yo dije Y alguien que me está Ahora mismo Escuchando A miles de kilómetros En España En Japón Yo tengo un japonés Que siempre me está Escuchando No me diga Que pronuncia Es un hombre Que no sé Habla español Él Él puede estar Recibiendo A miles de kilómetros Porque abre el corazón Pero si usted vino A ver En que yo fallo Usted no va a recibir Nada Se va a ir peor Que lo que entró Se suponía Que usted Saliera de aquí Liberado Y va a salir Doble Endemoniado Pero el que dice Hágase conmigo Conforme A tu palabra No conforme A mi gusto No conforme A mi cultura No conforme A los muchos años Lo que hay Yes Amen Hay gente que está En la cárcel Treinta años Y aún no han cambiado Aún siguen siendo Ladrones de corazón Así que Los treinta años O cuarenta años No le hicieron nada Hay gente que está En la iglesia Cuarenta años Y tampoco han cambiado Así pues Verso 26 Todas las veces Que comáis este pan Diga Cuántas veces Todas las veces Háganlo Diferente No sean religiosos No observen Un ritual No lo hagan Porque es El primer domingo Del mes O el primer viernes Del mes Y hay que hacerlo Para que la gente No se queja O para que no se me vayan A tomar la santa cena En otra iglesia Míreme bien hermano Usted Hijo de Nahum Rosario Parte de Maranata Usted es libre Si están dando Santa cena En Osana O en el tabernáculo O en la En palabras De vida eterna Y usted quiere ir A tomar la santa cena No tiene ni que Pedirme permiso A menos que sea un líder Porque quiero saber Donde está Porque lo necesito Porque yo no tengo Un corral Mis ovejas Mis ovejas Hello Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Quiere que le diga Algo más Y a un extraño No siguen Aunque salió de aquí Porque son mis ¿Qué? ¿Qué son mis? ¿Qué son mis ovejas? Y como son mis ovejas ¿Qué hacen? Oyen mi voz Hello Miren Y hay algo sobre mi voz Es muy particular Así que Es simplemente O sea Yo no identifico Mis ovejas Porque le doy Un ID Cuando empezó La iglesia Alguien vino Por ahí A presentarme Ya ve Entienden Usted sabe Cómo son Algunas gente Aquí en Panamá Siempre están buscando Un negocito Hello Hello Y vino Mire Yo voy a hacerle Las tarjetas De presentación A cada miembro De su iglesia A cada pastor Usted nunca Va a recibir En esta iglesia Una tarjeta De representación Porque lo que usted Lo representa Es el Cristo Que vive Dentro de usted Yo no quiero Que usted esté Atado a mí Por una tarjeta Yo quiero que usted Esté atado a mí Porque tiene El mismo espíritu De Jesús Que yo tengo Punto Todas las veces Que coméis este pan Y coméis esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Viva Esto habla De algo especial De un culto especial De una reverencia especial Pablo le escribe A una iglesia Que estaba Celebrando La Santa Comunión Sin la revelación De lo que estaban Haciendo Yo odio hacer algo Por religión O por hábito Porque usted No va a recibir Los beneficios De lo que está haciendo No había No había un discernimiento Claro De lo que significaba Acercarnos A la mesa Del Señor Y participar De su cuerpo Y de su Sangre Tanto así Que algunos Estaban Emborrachando En la Santa Cena Eso había causado Escúcheme bien Lo que yo no quiero Que angoteca aquí Eso había causado Que en la iglesia De los corintios Había enfermos Debilitados Y otros habían muerto Prematuramente Y la razón Que Pablo da Es que No discernieron Ni la sangre Ni el cuerpo De Cristo La Santa Cena Debe ser un método Un medio de bendición De sanidad De prosperidad De abundancia De energización espiritual No para que nadie Se muera No para que nadie Se debilite O se enferme Simplemente Habían hecho Lo mismo Que ha hecho La iglesia hoy Convirtieron Una experiencia De vida Diga Experiencia De vida En que convirtieron Una experiencia De vida En un ritual Religioso Lleno de Misticismo Y de misterio Lleno de Misticismo Y de misterio Ese es Misticismo Está en la iglesia católica Y está en muchas iglesias Evangélicas Pero no es Experiencia Usted debe esperar Una experiencia Usted debe tener Un encuentro Con Jesús En cada culto De Santa Hello De Santa Cena Ahora Número uno Que estamos anunciando Cuando dice Pablo Que anunciemos Anunciamos La muerte del Señor Hasta que Él venga No estamos anunciando La muerte Como un evento histórico Y esto no contradice Lo que la pastora Dijo Ella tuvo Una experiencia personal Esto es una cosa Muy diferente No estamos anunciando La muerte Como un evento histórico Que al recordarlo Nos ponemos emocionales O entristecidos Porque a nuestro Señor Lo sometieron A todo el sufrimiento Ahora Una persona Puede tener Esa experiencia Como resultado De que Dios Necesita Comunicarle Algo terapéutico Para bendecir A esa persona Yo estoy hablando Cuando se presenta Esto como Siempre Lo tétrico Lo tétrico Oh la muerte Del Señor Anunciaba Ay pobrecito Jesús Como murió Mira con la cabecita Así Yo me acuerdo En la iglesia Que yo me creí Los cultos de comunión Eran 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 Muy 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 Es más Al principio Al principio Los cultos de comunión Solamente eran Para Para los bautizados Que iban a tomar La La comunión La puerta del frente De la iglesia Se cerraba Y los miembros Bautizados Entraban por una puerta Del lado No era un culto Que se permitía Entrar a ningún pecador A ningún familiar O a nadie Que no fuera A tomar A ser parte Era muy místico Ahora Entonces Que significa Anunciar la muerte Del Señor Hasta que Él venga El tiempo De la Santa Cena Es un momento Poderoso Diga poderoso Yo no le tengo miedo A la experiencia Yo Rechazo El fanatismo Ok Rechazo Las loqueras O las locuras Pero una experiencia Necesariamente No es No es una loquera O una locura Yo creo en experiencia El Evangelio Es Viene por experiencia Hacen falta Experiencias La salvación Tiene que ser Una experiencia Amén Es un Es un Un momento Poderoso De reflexión En el propósito Divino En el propósito Divino Escucha esta palabra Es un propósito Divino De la crucifixión De Jesús No podemos Simplemente Hablar de la crucifixión De Jesús Una vez al año En Viernes Santo Nuestra vida Depende De la crucifixión La resurrección Y la ascensión Hello Cristianismo Tiene poder La predicación De la iglesia Tiene poder En la medida Que mantiene A la gente Enfocada En la muerte En la cruz En la resurrección De los muertos En la ascensión De Jesús A la mano derecha Del padre Cuando la iglesia Pierde esos tres Énfasis Se convierte En religión Y perdemos Los beneficios De todo lo que Dios quiere Darnos por Como consecuencia De la gloria De la muerte De Jesús Así que Es un momento Poderoso De reflexión En el propósito Divino De la crucifixión De Jesús Número tres Debemos esperar Diga Vamos a esperar Recibir Una bendición Una bendición Cada vez Que participamos De la santa cena Venga A la mesa Del Señor Con fe Venga Con esperanza Venga Con expectativa Venga Con reverencia Pero venga Con gozo Que usted Va a recibir Algo Si está enfermo Crea Que Dios Le va a sanar Si tiene Alguna área Árida En su vida espiritual Crea Que el Espíritu Santo Va a rellenar Esa área Lo va a fortalecer Lo va a Energetizar Gloria a Dios Hay gente Que se 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 ofenden Cuando hablamos De la energía De Dios Y cree que somos Somos nueva era No Es que la palabra Y recibiréis poder Recibiréis Dunamis Y dunamis Es energía Si que yo puedo Hablar Del poder Del Espíritu O de la energía Del Espíritu Tengo la libertad Que me concede La academia española O La definición De la palabra Dunamis Energía Si que yo estoy Predicando hoy En la energía De Dios En el dunamis De Dios Usted tiene que Recibir La Santa Cena En la energía De Dios Esto sucede O sea Esto sucede Siempre y cuando Que entendamos Que al tomar La copa Entramos en comunión Y en participación Segunda cosa Es mejor que usted No la tome Que la tome mal Porque dice Que el que no Disciene el cuerpo Y la sangre Juicio come Y ve para sí Siempre y cuando Que entendamos Que al tomar La copa Entramos en comunión Participamos Con la sangre De Cristo La copa que tomamos No es la comunión De la sangre De Cristo El pan que partimos No es la comunión Con la carne De Cristo O sea Usted entra en fellowship Entra en coinonía Al comer el pan Tenemos comunión Con el cuerpo De Cristo Y yo sé Que estas cosas Son repetitivas Pero hay que volverlo A repetir En cada culto De comunión A veces hay que Volver a predicar Lo mismo Porque hay todo Un grupo de personas Que han venido Que no saben En si lo que es La comunión Y que en el momento Que el Espíritu Santo Trae la revelación De lo que es La comunión Sus vidas Van a cambiar Y más nunca Van a creer Que es muy pesado Venir un viernes A participar Una pregunta Si Jesús Estuviera aquí En persona Si yo hubiera Anunciado hoy Jesús va a estar Aquí en persona ¿Cuántos quieren Venir a verlo? ¿Cuántos quieren Venir a tener Comunión con él? Él está aquí Pero sabe cuál es El gran problema Esa desconexión Que tienen los religiosos Con Jesús Y digo religioso Porque si tú no entiendes Que estás conectado Con Jesús Tú no eres cristiano Eres religioso Aunque estés bautizado En agua Aunque estés en la iglesia Por 50 años Eres un religioso Acartonado Porque ser cristiano Es estar unido Con Jesús Es más El que se une a Jesús Es un espíritu Con él Digo amigo Voy a recibir Una bendición Al participar De la copa Voy a entrar En comunión Participación Participación Coinonía Con la sangre De Cristo No con jugo de uva Con la sangre de Cristo Voy a entrar en comunión Con el cuerpo de Cristo No con una galleta judía No Con quien es Con quien Con el cuerpo de Cristo Voy a recibir los beneficios No de la proteína De la galleta Sino de lo que la galleta Significa Que significa El cuerpo de Cristo Cuando tú entiendes eso Tú tienes una experiencia De vida Ahora Número 4 Que significa Anunciar La muerte Del Señor La santa cena Escuchen bien Bien ahora La santa cena Es el anuncio De que la De que la muerte De Cristo Es el acto De sustitución De Jesús Diga Sustitución Lo puede escribir Con B larga O sin B larga Las dos están Aceptadas Es un acto De que De Diga Sustitución Donde Jesús Tomó mi lugar Donde Jesús Tomó mi lugar Él fue mi sustituto Para sufrir Mi castigo Jesús fue el sustituto Para llevar Mi enfermedad Jesús fue el sustituto Para experimentar Mi miseria Y la pobreza De la raza humana Jesús fue Mi sustituto Para ser Abandonado Por el Padre Jesús fue Mi sustituto Para ir a los infiernos Por tres días Y tres noches Jesús fue Mi sustituto Para sufrir Dolores Soledad Hambre Escasez Falta de techo Falta de bendición Falta de prosperidad De la cruz Abandono Aún por su Mismo discípulo Se ha sentido Usted alguna vez Abandonado Ya sabe Como Jesús Se sintió Él tomó su lugar Recuerde Él tomó su lugar Cuando usted Anuncia la muerte Del Señor Usted está diciendo Yo creo Que Jesús es Mi sustituto Por lo tanto Yo no tengo Que caminar en pecado Porque Él llevó Mi pecado Pero yo tampoco Tengo que cargar Esta enfermedad Porque Él cargó Mi enfermedad Pero ¿Quiere que le tire Una Que le tire Una Que le tire Una Bien Bien bonita Si hubiéramos Entendido Que Jesús Murió Tanto por mi pecado Como por mi enfermedad Y si yo Odiara la enfermedad Como yo odio El pecado Yo podría Caminar En más salud Pero no nos Han enfatizado Eso O no lo queremos Entender Porque es más fácil Ir a la farmacia No me veas Como un fanático Yo soy un profesional Yo soy un profesor Yo sé de qué estoy hablando Tampoco tengo Una posición Antimédica Yo voy al médico Si necesito Pero hay un camino mejor No hemos entendido Que él Llevó Mi pobreza Mi miseria Mis hermanos De la extrema derecha En la iglesia Que se ofenden Con la prosperidad Y con la bendición Que Dios nos ha dado ¿Qué vamos a hacer Con la escritura De De Corintio Que él fue Él fue hecho pobre Para que nosotros Por medio De su pobreza Fuésemos Enriquecidos Esto no tiene Nada que ver Con todo Ese Esa reguero De prosperidad No, no, no Esto tiene que ver Con la redención En la redención Está Mis perdón De pecados En la redención Está la sanidad De mi cuerpo Y una vida abundante Yo debo durar Yo aprendí algo hoy Yo aprendí algo hoy ¿Se acuerdan Cuando dice Cuando Cuando Jesús le dice A Juan allá En Apocalipsis Yo tengo la llave De la vida De la muerte Y del Hades Uy yo aprendí Que no es que Estamos libres De la muerte Es que La muerte mía Está en las manos De Jesús Cuando Jesús decida Cerrar o abrir La llave Cuando yo me voy a morir No cuando el diablo quiere Esa rebelión No me vino Viendo televisión Viendo los pitufos Pero hay gente Que están tan ocupados Con su televisión Y con su Facebook Y con su Twitter Y con todo esto Y con tanto bochinche Que hay ahora En los medios sociales Y no hay nada Del espíritu Y por eso Están enfermos Están débiles Están pobres Están sin propósito Porque No buscan a Dios No buscan la palabra No se educan Yo hice un 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 experimento Hace algunas semanas Puse un chiste En mi Facebook En menos de 10 minutos Tenía 40 comentarios En menos de 10 minutos Tenía 40 comentarios Yo pongo Tremendas joyas De revelación Y si recibo 5 Soy bendecido Pero Pongo un chiste Tonto Y no es que estoy En contra A mi me gustan Los chistes Lo hice para probar Fue un chiste Como a Manuel Voy enseguida Sabe Sabe que indica eso Nuestra inmadurez Me están amando Hello Nuestra inmadurez Aún somos niños Nos entretienen Los caramelos Nos entretiene El confite Pero las cosas Del reino Y entonces Entonces Yo quiero fe Yo quiero estar sano Yo quiero estar próspero Yo quiero tener victoria Sobre esto Esto no acontece Por osmosis La fe viene por el Oír Y el oír Y el oír Algunos están ya ofendidos No se puede ofender Porque usted va a tomar La comunión Después no puede Número 5 Cuando yo anuncio Cuando yo anuncio Cuando yo anuncio La muerte del Señor Debo ser consciente Debo ser consciente De mi unión espiritual Con Jesús Al yo poner mi fe En esa muerte Recibo todos los beneficios Que Jesús compró Para mi felicidad Hello Jesús no está En contra De tu felicidad Tampoco está En contra De la buena vida Tampoco está En contra De que tú disfrutes Las bendiciones Que Dios te da No te sientas Culpable Con tu bendición No te sientas No escondas Tu bendición Hoy estamos Anunciando aquí Que Jesús compró Todas las bendiciones Para mi felicidad Por cierto Que yo estaba En Cristo Cuando Él fue sometido A todos los dolores Y sufrimientos De su muerte Yo estaba en Él Figurativamente Yo estaba en Él Oh Jesús Pero debo estar Consciente De que soy un espíritu Con Él Todo lo que Jesús Consiguió Él no lo necesitaba Fue para mí Se hizo carne Para que yo me hiciera Espíritu Alguien dice Aleluya Yo lo siento Si usted cree Que yo lo voy a dejar A usted En el Estado Religioso Y carnal Que usted estaba No lo voy a hacer Porque tengo Una responsabilidad Y hay gente Que va a tener Oídos para oír Hay un pueblo Que tendrá Oídos para oír En Latinoamérica Y en Panamá Tendrá oídos Para oír Y se va a despertar De su letargo Religioso Va a salir De su Ortodoxia Protestante Y va a tomar Esta palabra De Dios Por lo que es Sécase la hierba Marchítase la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece Para siempre Tengo audiencia En el programa Hay audiencia Están escuchando Ok Los que me están viendo Por internet Si no está buena La transmisión Escriba y quejese Ahora Número 6 La provisión De la bendición Que fluye de la cruz Es triple Diga triple Tres O como dicen allá Los ticos Tres Tres Así hablan Mis hijos Ticos Tres Treinta y tres Saludos a los ticos Los amamos La provisión De la bendición Que fluye de la cruz Es triple Escúchame esto Escúchame esto Primero Un milagro espiritual Para tus pecados ¿Cuánto? ¿Está usted aún patinando Si fueron perdonados o no? ¿Está usted patinando Si está perdonado o no? ¿Está aún viviendo En condenación Y en tantas cosas? ¿Aún está eso? Salga de eso ya Si alguno está en Cristo Nueva que tú la es Somos la justicia De Dios en Cristo El pecado No se enseñorea más De nosotros Porque estamos en la gracia Una provisión triple Número dos Un milagro físico Para tus enfermedades Hay un milagro físico Para tus enfermedades Hay provisión Para tus enfermedades Sea que te sanes Por la palabra de Dios Sea que te sanes Porque alguien te impone mano Sea que te sanes Por la razón que sea Pero hay sanidad En la cruz Y en este patinan Cierta gente En el tercero Patinan cierta gente Yo no voy a patinar Y lo voy a decir con libertad Un milagro material Para tus necesidades Oh no, no, no Yo no me atrevo a orar Yo no me atrevo Yo no me atrevo a orar Por algo material Yo no me atrevo a orar Por algo material Ofendo a Dios Señor tú sabes Lo que necesito Y que es lo que necesita Señor tú sabes Escuche esto Hello Mírame Fe es la sustancia De las cosas Y cada cosa Tiene un nombre Hello Escúcheme Bartimeo viene Donde Jesús Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Jesús lo llama Bartimeo ¿Qué quieres que te haga? Porque me está dando Una declaración Muy generalizada Yo puedo tener misericordia En cien formas Pero ¿Qué es lo que tú quieres Que yo te haga? Entonces él Recibió las sustancias De la fe ¿Qué quieres? Que reciba la vista Jesús dice Está hecho Vete Ahora Una pregunta Hello Escúcheme Suplió Jesús En su ministerio En los evangelios Estas tres necesidades Hello La subió Jesús Al paralítico Le dijo Tus pecados Te son perdonados Ahí Un milagro espiritual Para sus pecados Segundo Después le dice Levántate y anda Milagro físico Para Su parálisis Tercero ¿Hizo Jesús Milagros Materiales Para las necesidades De la gente Hello No cambió El agua En vino No multiplicó El pan Y los peces No envió Pedro A ir a pescar Para pagar Los impuestos Hello Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano Yo quiero que usted A mí no me importa Cómo han abusado La prosperidad Cómo han 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 Violado a la iglesia A mí eso no me interesa Ya Ya eso está corregido Y ya todo Panamá Sabe cuál es mi posición Ahora yo vengo A enseñar a ustedes ¿Cómo recibir Un milagro espiritual Para tus pecados Cómo recibir Un milagro físico Para tus enfermedades Y un milagro material Para cualquier necesidad Que tú tengas ¿Alguien dice Aleluya? Aleluya Número 7 En cada culto De Santa Cena Jesús se hace presente Él está aquí ahora Él está aquí ahora Y no me extrañaría Que alguien tenga Una visión de Jesús Y no hablo de Jesús Que está en mí Que vea a Jesús Y usted va a empezar A ver a Jesús Hay gente que aquí Van a empezar A tener visiones De Jesús En esta iglesia Y cuál es el propósito De esas visiones Para Él vindicar Su presencia Para Él vindicar Que Él no está muerto Para Él vindicar Que Él se levantó De los muertos Y que Él se levantó De los muertos Para bendecirte Para sanarte Para levantarte Para prosperarte Para ayudarte Para darte victoria Por eso es que los milagros Son necesarios En cada culto De Santa Cena Jesús se hace presente Para que tengamos Una experiencia De salvación Sanidad Y provisión Con Jesús Tienes que venir Con fe Que no es la voluntad De Dios Padre Que estés en pecado Que no es la voluntad De Dios Que sufras enfermedades O que vivas En carencia De las cosas Que necesitas Para tu existencia Dios 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 No tiene Ningún honor De que De que tus Niños No tengan Para comer O no tengan Para vestir Cuando Él es un Padre bueno Un Padre compasivo Como el Padre Se compadece De los hijos Así se compadece Dios Escúchame bien Rompe los viejos Moldes De pensamientos Religiosos Que te impiden Ver 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 Denunciar la muerte Del Señor En la Santa Comunión Es anunciar Que todo lo que Adán Y Eva Y Eva perdieron Por causa del pecado Hoy Nos es restaurado Diga hoy Nos es restaurado Por medio De la justicia Que tengo en Jesús Yo no dije Por tu propia piedad O por tu propia justicia La justicia De Cristo en ti La sangre De Jesús Suelta Esa cosa De indignidad No soy digno No me lo merezco En Dios Señor Señor Yo veo gente Que oran Y lo que oran Es viejo pacto Viejo pacto Yo creo en el quebrantamiento Pero alguna vez Hay una lloradera You are just feeling sorry For yourself Es con miseración Es una lloradera Del viejo pacto Ahora si que me miraron Bien lindo Ahora si que estoy rompiendo Rompe papá Rompe Con todo respeto Hermano Con todo respeto Que pensaría yo De mis cuatro hijos Que pensaría yo De Vamos a ver a Joel Que es el más especial Que estamos en la En la cena de navidad O en la cena de acción de gracias Thanksgiving Y está ahí todo Está ahí todo ahí En la mesa Está ahí El jamón Está el arroz con gandules Ustedes dicen guandú Están ahí los pasteles Están ahí los Pasteles son Es un tamar puertorriqueño Está ahí El arroz con El 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 pernil Asadito En el horno Alguien tiene hambre Yo no he comido Ok Así que Y estamos ahí Y ahí está la mesa De Yo soy el papá Son los hermanos Son los hijos De repente Joel se tira al suelo Ay señor Ay papá No soy digno De esta mesa Ay Ay Me puede dar Un pedazo de De pan Si quiera papá Un pedazo de pan Ay Ay A ustedes no se les parecen Algunas oraciones Que usted oye Puro viejo pacto Te sientes indigno No sabes que todo fue comprado Que en esta comunión Anunciamos hoy Sin complejo Que hay Perdón de pecados para ti Hay sanidad De enfermedades Y hay provisión Para todo lo que tú necesitas Casi nunca digo esto Pero voy a decirlo A su nombre A su nombre Y a su nombre Pero es un a su nombre Unido Consentido Por una razón Todo lo que Adán y Eva Perdieron por causa del pecado Hoy nos es restaurado Yo he estado predicando esto Por 40 años Me han criticado Me han dicho Cuantas cosas hay No me importa Porque a los 40 años De predicarlo Aún estoy Joven Hello Aún estoy fuerte Aún estoy ungido Aún tengo Estamina espiritual Y hay otras cosas que tengo Pero esa no le voy a decir Las cosas secretas Pertenecen a Dios ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A los 68 años Puedo predicar Toda una semana Y volar aquí por la mañana Y estar aquí en un ayuno Y ir allí Puedo predicar 5 veces ¿Sabe qué es? La fe La fe Mi conexión con Jesús Saber que Cada vez que tomo La Santa Cena Hay una bendición No permitas que nadie Te robe Esta realidad De vida abundante Que es tu herencia Por ser hijo de Dios No permitas que te la roben No permitas que te la roben Con un mensaje De quebrantamiento Con todo respeto hermano Yo creo en quebrantamiento Y yo creo en santidad Pero hay predicadores De quebrantamiento Que yo los puedo escuchar Una vez Porque la vida Es toda una tragedia Hay que estar siempre Quebrantado ¿Cómo es quebrantado? Hay que tener gozo Dice Has cambiado mi lamento En ¿En qué? ¿En qué? En baile Cuando Jehová Hiciere Cuando Jehová Hiciere Volver la cautividad De Sion Seremos como los que ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a reír Diga Vamos a reírnos Vamos a gozarnos Miren Cuando usted vea Una persona Que siempre tiene Esa cara Sabe una cosa No sabe que está redimido Yo no dije que no es salvo Yo no dije que no es salvo Tampoco dije que no va al cielo Pero ¿Qué dice la Biblia? Díganlo Los Redimidos De Jehová ¿Qué van a decir? Los que fueron redimidos Del poder del enemigo Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros ¿Estaremos qué? ¿Cómo estaremos? ¡Alegre! El diablo debe ponerse nervioso Cuando tú llegas a un lugar Pobre diablo Pobre diablo Oh cuando dice Va a predicar Naún Pobre diablo Van a cantar aquí Pobre diablo Van a orar por los enfermos Pobre diablo Culto de Santa Cena Pobre diablo Culto de oración Culto de ayuno Los miércoles Pobre diablo Pobre diablo Nervioso Nervioso Porque el diablo No sabe todo Lo que Dios va a hacer Hello El diablo No sabe todo Lo que Dios quiere Y va a hacer Hoy yo prediqué Como predicaba 35 años atrás Alguien puede darle un aplauso Cuenta al Señor Amén 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 Amén